Entonces, acá estamos como siempre en la Academia Ad Previ, siempre dispuestos a apoyarte para que logres tu objetivo, y vamos a comenzar, ya jóvenes. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar el tema de sucesiones, ¿ok? Ahora, este tema, al menos para una universidad como Villarreal, por ejemplo, y en realidad se puede extender para otras universidades, tiene una parte de psicotécnico y otra parte, sí, de conocimientos, porque este tema de sucesiones también ustedes, por ahí, lo van a trabajar en el curso de aritmética, ¿no? Inclusive, ¿no? Hasta en álgebra, ¿no? Cuando hacen, por ejemplo, la progresión aritmética y la progresión geométrica. Pero, básicamente, también tiene su parte de psicotécnico, ¿por qué? Porque lo que nosotros tenemos que hacer en el tema de sucesiones es lo siguiente. Nosotros vamos a tener un conjunto de elementos, vamos a tener un conjunto de elementos que pueden ser números, figuras, pueden ser letras, puede ser combinando también letras y figuras, letras y números. Pero, para que todos estos elementos formen una sucesión, para que todos estos elementos formen una sucesión, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que, básicamente, descubrir, deducir? Una ley de formación que rigen todos estos elementos. Pero, ¿a qué le llamamos una ley de formación? Una ley de formación, una regla de recurrencia, le llaman otros también, otros autores. Es una relación matemática que debe cumplir todos estos elementos, de tal manera que él sea llamado el primer término de la sucesión, él sea el segundo término, él sea el tercer término, él sea el cuarto término, el quinto término, el sexto término, etc. O sea, tenemos que descubrir esa ley de formación. Y muchas veces, esta ley de formación, jóvenes, va a ser un poco en base a la práctica que uno tenga, sobre todo ustedes que van a postular. Si bien es cierto, acá el profesor te puede resolver 30, 40, 50 problemas de sucesiones, pero yo no hago nada, jóvenes, poner la sucesión y darles de frente la ley de formación. Eso no. Eso se podría hacer en una, de repente, unos cuatro o cinco problemas, ¿no? Pero ya los demás problemas tienen que ustedes, como se dice, practicarlos, estudiar. Porque si ustedes no estudian, por más que tengas horas y horas escuchando al profesor, no vas a aprender los temas que se te enseñan, ¿no? ¿Están de acuerdo? Bueno, muchas veces es, va a depender de ti bastante el ingreso. Por eso, este tema tienen que practicar bastante. Lo que pasa es que las sucesiones, según la naturaleza de los elementos, vamos a tener tres grandes sucesiones, ¿no? Tres tipos, básicamente, ¿ya? En primer lugar, vamos a tener las sucesiones numéricas. Bueno, son sucesiones donde todos los elementos son números. Tenemos las sucesiones alfabéticas o literales, donde todos los elementos que la conforman son letras del avestador español. Y también tenemos por ahí las sucesiones gráficas, que algunos lo miran básicamente esto como ya psicotécnico. Pero en realidad, psicotécnico es una palabra muy amplia, ¿no? Bueno, entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer el día de hoy. Entonces, lo que pasa es que, obviamente, las sucesiones que son más preguntadas son las numéricas, ¿no? Es por eso que nosotros se trabaja, en la mayoría de los problemas, con las numéricas. Por ejemplo, ¿no? Acá tenemos tres ejemplos donde nosotros tenemos que descubrir la ley de formación de estas sucesiones. ¿Están de acuerdo? Se han dado cuenta que en esta primera sucesión ha salido una ley de formación muy interesante, ¿no? Mira, por dos más dos, por dos más dos, lo hemos descubierto. Entonces, ya nos piden qué número continúa, ¿no? Por ejemplo, acá la ley de formación simplemente ha sido hacerlo por diferencia. Y encontramos perfectamente una sucesión de naturales, ¿no? Tres más cuatro más cinco más seis más siete. Por ejemplo, en este tercer ejemplo, que está acá en la parte inferior derecha de su pantalla. Primero hemos hecho una diferencia. Más uno, más dos, más cuatro, más ocho, más dieciséis. Y al hacer una segunda fila, hemos encontrado, como se dice, una progresión geométrica, ¿no? Por dos, por dos, por dos y por dos. Entonces, descubrir esta ley de formación, vuelvo a repetir, es consecuencia de practicar, de conocer problemas y practicar. ¿Listo? Veamos. Bueno, van a haber algunas sucesiones que son notables, que son conocidas. Estas sucesiones, por ejemplo, nos van a ayudar a encontrar la ley de formación de otras. Acá les voy a poner algunas sucesiones notables que nosotros vamos a tener que, obviamente, utilizarlas para encontrar la ley de formación de otras. Por ejemplo, tenemos la sucesión de los primeros números impares, ¿no? Mira. Uno, tres, cinco, siete, nueve, once. La sucesión de los cuadrados perfectos, ¿no? Mira, por ejemplo, esto también ustedes deben saber reconocer en los problemas, ¿no? Uno, cuatro, nueve, dieciséis, veinticinco, ¿no? Él es uno al cuadrado, dos al cuadrado, tres al cuadrado, cuatro al cuadrado, cinco al cuadrado. Acá también podemos agregar el uno, el ocho, el veintisiete, el sesenta y cuatro, el ciento veinticinco. Esto sería, en todo caso, la sucesión de los primeros números cúbicos. La sucesión de los primeros números cúbicos. ¿Están de acuerdo? Uno al cubo, dos al cubo, tres al cubo, cuatro al cubo, etcétera. Otra sucesión, dos sucesiones importantísimas. La de los números primos, ¿no? Acuérdense que un número primo, jóvenes, aquel número, aquel número primo, es un número primo a aquel número que tiene solamente dos divisores. Se puede dividir exactamente entre el uno y el mismo número. El primer número primo es el dos y el único par. El siguiente es el tres, el cinco, el siete, el once, ¿sí? Acá seguiría, por ejemplo, el trece, luego el diecisiete, luego el diecinueve y así hasta el infinito. Los números primos no tienen una fórmula para poder calcular cualquier número primo. Simplemente, simplemente sabemos de que estos son los primeros números primos porque cumplen las condiciones de un número primo, que solamente se puede dividir entre el uno y el mismo número. Luego tenemos una sucesión que también es muy conocida, la famosa sucesión de Fibonacci. Fibonacci, ¿sí? Esta sucesión que ustedes ven acá es la original, ¿no? La sucesión de Fibonacci original, que a partir del tercer término es la suma de los dos anteriores. Uno más uno, dos. Dos más uno, tres. Tres más dos, cinco. Cinco más tres, ocho. Acá, por ejemplo, seguiría ocho más cinco, trece. Trece más ocho sería veintiuno y así sucesivamente. Esta es la famosa sucesión de Fibonacci. Calcular otras sucesiones, ¿no? También mencionarles la sucesión alfabético literal, ¿no? ¿No? La sucesión alfabético literal. Son aquellas sucesiones donde los términos son letras del abecedario español. Recalco, abecedario español. Entonces, se considera las veintisiete letras simples del abecedario español, incluyendo la ñ, por si acaso. Porque muchos jóvenes me dicen, profesor Gómez, la ñ se considera sí. Porque estamos utilizando el alfabeto español. Acuérdense que en el alfabeto inglés la ñ no existe. Pero nosotros, ¿dónde estamos? Estamos en Perú. No estamos en Estados Unidos, en Gran Bretaña, no. Entonces, la ñ la vamos a considerar. ¿Sí? La ñ. Cada letra le corresponde un número. Bueno, el ale corresponde el uno, el C tres, el G siete, la ñ quince, la B doble veinticuatro, etcétera. Bueno, las letras que no vamos a considerar son las letras compuestas, ¿no? Las letras compuestas, como por ejemplo, la H, la doble L y la doble A. ¿Sí? Esas letras no vamos a considerar. ¿Están de acuerdo? Y cuando tengamos una sucesión alfabética, la podemos trabajar de repente encontrando su valor numérico, ¿no? Por ejemplo, A... Podemos reemplazar letra por número, ¿no? El A es uno, C es tres, F es seis, J es diez, Ñ es quince. Y nosotros podríamos encontrar ahí una ley de formación, ¿no? Por ejemplo, acá la ley de formación sería la diferencia es dos, la diferencia es tres, la diferencia es cuatro, la diferencia es cinco. Y bueno, como ya tenemos una ley de formación, acá la diferencia sería seis. Quince más C es veintiuno. Bueno, ¿y qué letra es veintiuno? Bueno, la T. ¿Están de acuerdo? Ya. Con esto vamos a ir avanzando algunos problemas, chicos, que están planteados en su separata. Cualquier otra pregunta, comentario, lo hacemos ya en los mismos problemas, ¿ya? Por ahí va a haber una parte teórica que tenemos que seguir avanzando, así que comenzamos. Ok, chicos, ahí está, ahora sí. Muy bien, ya todos tienen su separata. ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta acá, todo bien? Sí, buenos días con todos, ¿todo bien hasta ahora? Participación, chicos, ¿ya? Participación. Ya. Todo bien. Ok, gracias, Cátria. Gracias, Almendra. Muy bien. Todo bien, ya. Ahora, vamos con la pregunta uno. En la siguiente sucesión, calcular A y B. Voy a sacar la sucesión. Tenemos cinco tercios. Tenemos nueve quintos. Tenemos trece séptimos. Tenemos veintiún treceavos. Uy, uy, uy. Y acá tenemos el A entre B. Bueno. Vamos a ver entonces cuál es la situación de este problema. ¿Ya, chicos? ¿Qué opinan ustedes? A ver. ¿Qué opinan? ¿Cuál sería la ley de formación? Ah, una de las cosas que yo también les quiero indicar, que cuando tengan una sucesión, háganlo por diferencia. No se vayan a la parte más oscura, por diferencia. Por ejemplo, hacerlo por diferencia sería así, mira. En el numerador la diferencia es cuatro. Acá la diferencia es cuatro. ¿No? Acá la diferencia es ocho. Uy, pero no tenemos nada. Acá la diferencia es cuatro. La diferencia es cuatro. Acá la diferencia es ocho. A ver, en el denominador, acá la diferencia es dos. Acá la diferencia es dos de nuevo. Acá la diferencia es cuatro de nuevo. Ah, ya. Entonces podríamos decir esto, ¿no? Ok, chicos, ¿todo bien o no? Ya. A ver, ¿qué podríamos deducir si lo hacemos por diferencia, jóvenes? Si lo hacemos por diferencia, ¿qué podríamos deducir? Cuatro, 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 ocho. Y abajo dos, dos, cuatro. De repente podríamos deducir que si acá siguió dos cuatros, acá tendría que seguir dos ochos, ¿no? Acá la diferencia tendría que ser ocho. Y acá abajo también como que va por esa misma situación. Dos, dos, y acá cuatro. Entonces acá el cuatro tendría que repetirse otra vez. Entonces parece que el A sería veintiuno más ocho, veintinueve. Y el B sería trece más cuatro, sería diecisiete. Entonces el A sería veintinueve. Y el B sería diecisiete. Bueno, no hay, ¿no, chicos? No cumple, ¿no? ¿O no? ¿Qué opinan ustedes? O buscamos otra ley. Acá sería dos, acá sería dos. Ah, perdón, acá es seis. Disculpen, chicos, disculpen. Vi mal, acá es seis. Disculpen, acá es seis, ¿no? De seis a trece es seis. Entonces acá sería seis. Ah, entonces acá sería diecinueve. Seis, a ver, dos, diecinueve, ¿no? Pero no hay, ¿no? Trece más seis, diecinueve. No hay tampoco. Entonces tendría que haber otra ley de formación. ¿No, chicos? Ya, porque trece más seis dicen no hay, no hay. A ver, busquemos otra. A ver, ¿qué otra buscamos, jóvenes? ¿Qué otra ley buscamos? Opiniones. Yo tengo una. ¿Quieres ver mi opinión o no? Ya. A ver, primero en los numeradores. Cinco. A ver, en los numeradores. Si nosotros sumamos los dos anteriores. Escuchen, ¿ah? Cinco más nueve, catorce. Pero menos uno sale trece. Cinco más nueve, catorce. Pero menos uno sale el que continúa trece. A ver. Nueve más trece, veintiuno. Nueve más trece, perdón. Nueve más trece, veintidós. Pero menos uno sería veintiuno. A ver, vamos a ver. Veintiuno más trece sería treinta y cuatro. A ver. Veintiuno más trece, perdón, sería tre... Sí, pues treinta y cuatro. Menos uno sería treinta y tres, ¿no? No sé si me dejo entender. Veintiuno más trece sería treinta y cuatro, pero menos uno sería treinta y tres. Uy. A ver, abajo. Abajo también. A ver, abajo, ¿cómo sería? ¿Abajo cumple o no? Bueno, cinco más tres, ocho, menos uno, siete. No cumple abajo. No va a cumplir. No va a cumplir. Y ahora, ¿qué ley de formación la encontramos? La anterior creo que sí estaba bien, ¿ah? A ver, ¿qué otra ley de formación podríamos encontrar? Cinco, nueve, trece, veintiuno. ¿Qué? Diez, once, doce, catorce, quince, dieciséis. No, no, no va a salir acá, ¿no? A ver, acá hay una idea. Acá hay una idea. Dice, podríamos restar los numeradores y denominadores menos cinco menos trece es dos. Paso, a ver. La resta es dos, la resta es cuatro, la resta es cuatro, la resta es ocho, ¿no? Bueno, ajá, podríamos restar los numeradores y denominadores cinco menos trece es dos. Ya, pero si restamos, acá sale dos, restamos es cuatro, restamos sale seis. Ah, muy bien, restamos sale ocho. Pero hay un detalle, al restar estos dos tendría que ser diez, ¿verdad, Katia? Tendría que ser diez. Ya, entonces lo que dice Katia es la siguiente, ¿no? Mira, restamos numerador menos denominador. Cinco menos tres, dos. Nueve menos cinco, cuatro. Trece menos siete, seis. Veintiuno menos trece, ocho. Entonces, como son dos, cuatro, seis, ocho son pares, la diferencia de estos dos debe ser diez. La diferencia es ser diez. Entonces, ya por descarte tendríamos que buscar dos números cuya diferencia sea diez. Y me parece que el único que cumple es la A, ¿no? ¿O me equivoco? Así es, ¿no? Buena, buena, Katia. Muy bien. Claro, ya por descarte, pues no tenemos otra, ¿no? ¿Están de acuerdo, muchachos? Está bien, ¿ah? Muy bien, muy bien. Bueno, eso sería entonces ya por descarte, ¿no? Muy bien, Katia. ¿Se entendió, chicos, la ley de formación de Katia o no? Está bien, ¿no? Ya por descarte sale esto, ¿no? Ya. Siguiente. A ver, vamos con la dos. Ya. Problema dos. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué tenemos acá? Miren, cuando tengamos una asociación numérica, bueno, como ya te dije hace un rato, ya eso va a depender, jóvenes, va a depender bastante ya de la práctica que tengamos. Una forma de trabajar una asociación numérica es de manera alternada. ¿Sí? A ver, ¿quién de ustedes me puede decir la ley de formación de esta numérica de acá? ¿Qué opinan, chicos? A ver, ¿qué opinan? Ajá, muy bien. Ajá, muy bien. Ajá, muy bien. Así es, muy bien. ¿Alternada sería, no, Alexander? Ajá. Muy bien. Así es. Por ejemplo, acá su compañero dice, profesor, y al menos estos problemas son medio clásicos, ¿saben por qué? Porque si te piden A y B, entonces esto tiene una buena pinta de que sea, de que A forme una sucesión y que B forma otra distinta. Por ejemplo, acá Alexander dice, de menos uno a uno, hay una diferencia de dos. De uno a cuatro, alternadamente tres. De cuatro a ocho, hay cuatro. Entonces, acá para hallar el B, dos, tres, cuatro, acá sería cinco. Ocho más cinco, entonces el B sería trece. Pero hemos dejado, así es, muy bien. Hemos dejado la otra, ¿no? Hemos dejado la otra sucesión. Ya, con la otra, ¿no? De tres a seis, tres. De seis a doce sería seis. ¿Sí o no? Ya. Mira, entonces, acá ya tendríamos que decir lo siguiente, mira. Seis es el doble de tres. Seis es el doble de tres. Entonces, podríamos decir que para encontrar acá sería, a ver, el doble de seis sería doce, ¿no, chicos? ¿Sí? Para que vaya más o menos la relación, ¿no? Tres, seis, doce. Y doce más doce, el A tendría que ser veinticuatro, ¿no? Entonces, el A tendría que ser veinticuatro y el B tendría que ser trece. Queda como que justificado, ¿no? ¿Cuáles son los valores de A y B? Veinticuatro y trece. ¿Todo bien, chicos? ¿Sí? Entonces, es cuestión ya de practicarnos y de conocer los problemas. Vámonos con otro más. Aunque sea un minutito para que lo vean y aporten su ley de formación. ¿Ya, jóvenes? Ya, uy. A ver, ¿qué opinan de la tres? Reemplazar letra por número. ¿Qué opinan de la tres? Claro. La anterior, la dos, ¿qué clave salía, jóvenes? Ya, ahora sí, muy bien. Ajá. Ahora, reemplazamos letra por número, ¿no, Evelyn? Ah, ya. A ver, vamos a ver. Ya, vamos a ver, chicos. El A, ¿qué número es en el alfabeto? Uno. El C, tres. El F, seis. Así es. Y la J, diez. ¿No? Entonces, acá hacerlo por diferencia sale dos. Por diferencia es tres. Acá por diferencia es cuatro. ¿Está bien? Simplemente por diferencia, acá entonces sería cinco. Diez más cinco sería quince. Ah. ¿Y qué letra es quince? La Ñ, ¿no? La Ñ. La Ñ. Muy bien. Entonces, la clave sería la C. ¿Sí? Acá, por ejemplo, Katia me dice, profesor, hay una sucesión de números triangulares. Claro, también, también es un buen comentario. Por ejemplo, cuando nosotros veamos, a ver, la sucesión de números triangulares, que también es, esta sucesión es muy conocida. Ahora, se llaman números triangulares porque gráficamente me representan triángulos equiláteros. El uno es el primer número triangular, el tres, el seis, el diez, el quince, el veintiuno, el veintiocho, y así sucesivamente. Por ejemplo, el uno se puede descomponer como uno multiplicado por su consecutivo entre dos. El tres sería dos multiplicado por su consecutivo entre dos. El seis sería tres multiplicado por su consecutivo, que es cuatro entre dos. Por eso, la sucesión de números triangulares, su término enésimo, es n por n más uno entre dos. Esto de los números triangulares, básicamente, nos sirve bastante para las sucesiones gráficas, ¿no? Cuando tengamos que calcular la cantidad de esferas que hay, por ejemplo, en la posición cuarenta, qué sé yo, ¿no? ¿Sí? Esa es la sucesión de números triangulares. Acá, por ejemplo, está, ¿no? Esta es la sucesión de números triangulares, por ejemplo, ahí está, acá está, se lo voy a mandar ahí. Ahí está, n por n más uno entre dos. Muchas veces en los exámenes de admisión, te dan esta distribución de figuras, y te piden cuántas esferas hay en la figura cuarenta. ¿Cuántas esferas hay en la figura cuarenta? Sería cuarenta por cuarenta y uno entre dos. ¿Está bien? Ahí está, eso va a ir para, va a quedar para ustedes. Bueno, vámonos con la siguiente. La cuatro, a ver un minutito para que la revisen. Reemplazar letra por número. ¿Vamos a ver un minutito para que la revisen? Gracias. 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 Bueno, la idea es básicamente reemplazar letra por número, ¿no, jóvenes? ¿Han reemplazado letra por número, muchachos? Tiene una pinta de ser alternada, ¿no? A ver, por ejemplo, la C es 3, ¿no? La C es 3. La P, ¿qué letra es? La P, ¿qué letra es? ¿Qué número es la letra? 17. Gracias, Almenda. La R, R, S, S creo que es 21 o 19, ¿ah, sí? Ah, claro, 19. Ya. La G de gato. 7. La T de tía. 21. Y la I, 9, ya. Entonces, me parece que es alternada, porque si quisiéramos hacerlo, muchas gracias, chicos, si quisiéramos hacerlo de manera consecutiva, no va a salir, ¿no? Pero alternadamente sí serían, ¿no, jóvenes? Mira, el 3, el 5, el 7, el 9. Tendría que, en la otra letra, tendría que seguir el 11, ¿no? O sea, acá en la otra letra tendría que seguir el 11, que es el K. Pero a mí no me piden, ah, me piden las letras que continúan. Ah, ya, entonces está bien. Y ahora tomamos la otra sucesión que dejamos. 17, 19, 21. Va disminuyendo de 2 en 2, ¿no? 21 menos 2. Ya. Perdón, acá va subiendo de 2 en 2. Más 2, más 2, más 2, 23. Ok. Bueno, ¿qué letra es 23? Si no me equivoco, es la V, ¿no? O no, chicos. ¿Está bien o no? O la U. ¿Qué letra es la 23? La V, ajá. Ya está. Entonces sería BK. Avión. ¿Está bien? Entonces, cuando tú reemplazas letra por número, como que va a ser un poco más, más evidente encontrar la ley, ¿no? Ya. Vamos a ver el problema 5. Otra alfabética. No olvidarse. De que la ñ la tenemos que incluir. Veamos, jóvenes. Veamos. Gracias. Gracias. A ver, ¿alguna idea? Ya. ¿Qué hacemos? Reemplazamos letra por número. Ya, a ver, vamos a reemplazar primero letra por número, ¿ya? A ver, la M es 13, ¿no? La M es 13. Si no me equivoco, la O es 16, ¿no, chicos? Ya. La R es 19. Y la U es 22. Ok, gracias. Acá la diferencia es 3. La diferencia es 3. La diferencia es 3. Clarísimo. La diferencia es 3. Acá 22 más 3, 25, ¿no? ¿Qué letra es 25? La X. Así es, ya está. Entonces, la letra que continúa perfectamente es la X. Enano. ¿Listo? Enanín. Muy bien. Ajá. Muy bien, Almendra, Karen, Álvaro, ¿no? Ya está. Alexander, muy bien, jóvenes. Los que están participando. Siguiente. Ya. Dice así. ¿Qué término falta? Dice, ¿no? A ver, ¿qué término falta? No, bueno, no está tan complicado, ¿ah? A ver, al ojo, nada más. Ajá. Ajá. Claro, porque para comenzar, acá tenemos N a la 1. N al cuadrado. N al cubo. Entonces, el exponente va a aumentar de 1. N a la cuarta. Menos. Este 4 es 2 al cuadrado. 3 al cuadrado. 4 al cuadrado. Entonces, vendría 5 al cuadrado 25. Entonces, acá sería N a la cuarta menos 25. Clave avión. Sí, al ojo nomás, ¿no? Al ojo, como dicen algunos chicos. Clave avión. ¿Está bien, no? Siguiente. Uy. ¿Qué término continúa? Esta sucesión la he visto varias veces en exámenes de admisión. A ver, chicos. Ah, muy bien, Alexander. Muy bien. Muy bien. Gracias. Es una de las sucesiones que más he visto en los exámenes. Ah, sí. Muy bien, Alexander. Muy bien, claro. Por ejemplo, se podría decir que es una sucesión de potencias, ¿no? 1, 4, 27, 256, ¿no? ¿Cómo haríamos? 1 a la 1 sería, ¿no? 1 a la 1, 2 a la 2, 3 a la 3, 4 a la 4, ¿no? Claro, claro. Entonces, su término enésimo, hablemos del término enésimo, porque seguramente vamos a encontrar problemas. El término enésimo de una sucesión es el término general, es aquella fórmula que me representa cualquier término de la sucesión. En este caso, el término enésimo es n a la n. Cuando n vale 1, sale 1. Cuando n vale 2, 4. N vale 3, 27. Entonces, el término enésimo es n a la n. Entonces, acá sigue 5 a la 5, bueno, 3125. Esa sería, entonces, la respuesta para este caso. Avioncito. ¿Están de acuerdo, muchachos? ¿Sí o no? Muy bien. No se olviden que el término enésimo es la fórmula que me representa. Ah, acá sí vamos a tener que ya, un ratito, para recordar algo, vamos a tener que emplear ya un poco ya de teoría. ¿Ya? Hablemos de la, hablemos, muchachos, de la sucesión aritmética lineal. Hablemos de la sucesión de primer orden o simplemente llamada progresión aritmética. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a recordar al caltoque. ¿A qué se le llama progresión aritmética? ¿Qué es una progresión aritmética? O también llamada sucesión aritmética, simplemente. Una progresión aritmética es una sucesión numérica, donde la diferencia entre dos términos consecutivos, ¿sí? En, donde la diferencia entre dos términos consecutivos da el mismo valor. Por ejemplo, acá tenemos dos progresiones aritméticas. Por ejemplo, esta primera progresión aritmética, si nosotros hacemos la diferencia entre dos términos consecutivos, ¿sí? Por ejemplo, hacemos la diferencia acá, la diferencia sería, por ejemplo, más tres. Acá también sería más tres. Acá sería más tres. Acá sería más tres. Entonces, nos damos cuenta, jóvenes, que en esta progresión aritmética tenemos que hay una diferencia que se mantiene constante. Esa diferencia que se mantiene constante se le llama razón. Y en este caso sería más tres. Acá también tenemos una progresión aritmética, donde la diferencia es menos tres, menos tres, menos tres, menos tres. Entonces, la razón aritmética sería menos tres. ¿Están de acuerdo? Entonces, chicos, cuando nosotros encontremos este tipo de sucesiones, cuando encontremos este tipo de sucesiones, jóvenes, no te van a pedir el término que continúa, porque sería demasiado, ¿cómo te puedo decir? Demasiado evidente, pues, que te digan qué número sigue. Acá vamos a tener, acá vamos a tener, chicos, que utilizar el término en S. ¿Qué te permite hacer con el término enésimo? El término enésimo es aquella fórmula que me representa cualquier término de la progresión. Acá, por ejemplo, te van a pedir cuántos términos de la siguiente progresión tienen dos cifras. ¿Cuántos términos de la siguiente progresión tienen tres cifras? ¿Cuántos términos de la siguiente progresión tienen tres cifras y acaban en cinco? O sea, te van a hacer ya unas preguntas un poquito más teóricas, pero para poder resolver ese tipo de preguntas, vamos a tener que utilizar el término enésimo. ¿Cómo se calcula el término enésimo? De una progresión aritmética, donde la razón puede ser positiva o negativa. Como el primer término más N-1 multiplicado por la razón. Entonces, esta es la fórmula para calcular cualquier término de la progresión aritmética. El término lugar 20, 40, 50, el que tú gustes. ¿Sí? Por ejemplo, acá, en esta primera progresión aritmética, ¿qué pasa si te piden el término del lugar 100? Si te piden el término del lugar 100, quiere decir que en la fórmula N vale 100. En la fórmula N vale 100. Entonces, reemplazando, el primer término en este caso sería 4, más N-1, como N vale 100, sería 99, 1 menos, o la razón que en este caso sería 3. Entonces, el término del lugar 100 va a ser igual. 99 por 3, 297 más 4, 301. ¿Ya ven? Lo he calculado fácilmente, sin necesidad de estar sumando uno por uno, hasta encontrar el término del lugar 100. Entonces, va a haber preguntas donde vamos a tener... No olvidarse, ¿ya? 1, 2, 3, 7, 8. A ver, nos quedamos acá, chicos, ¿verdad? ¿Todo bien, jóvenes? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Todo bien? Ya, ya, entonces, chicos, vamos a investigar primero, porque puede ser que no sea una progresión aritmética, puede ser que sea de repente otro tipo de sucesiones, que también la vamos a trabajar. Primero, investiguemos. A ver, acá la diferencia, jóvenes, es 2. Acá la diferencia es 4. Y acá la diferencia es 6. Eso quiere decir que no es una progresión aritmética. Hubiese sido progresión aritmética, chicos, si en esta primera fila hubiésemos encontrado ya una diferencia constante. ¿Sí? No lo es. No es una progresión aritmética. Pero, sin embargo, si hacemos una segunda diferencia, acá es 2 y acá es 2. Este tipo de sucesiones, cuando la diferencia la encontramos, en la segunda fila se llama sucesión de segundo grado. Recibe el nombre de sucesión de segundo grado. Sucesión aritmética de segundo orden. Ahora, te voy a dar primero un alcance. ¿Ya? Cuando ustedes vean, chicos, que la razón, la razón, en este caso, está en la segunda fila, cuando vean que la razón está en la segunda fila, entonces cada uno de estos términos tiene forma de cuadrados. ¿Sí? Quiere decir que cada uno de los términos lo puedes poner como, por ejemplo, ¿no? 1 al cuadrado más 0, 2 al cuadrado más 0, qué sé yo. ¿Han entendido? Bueno, tienen forma de cuadrados. Entonces podríamos descubrir la ley de formación utilizando un poco de inducción. Pero si ven que ya el problema se resiste, ya es más complicado hacerlo por inducción, ya podemos optar por algo un poquito más formal, de repente por ahí un método. A ver, alguien me, por ejemplo, el 1, el 3, esto de acá, ¿cómo le podríamos dar forma? Por ejemplo, ese se podría colocar como 4 al cuadrado menos 3. 3 al cuadrado menos 2. Va funcionando, va funcionando. 2 al cuadrado menos 1. Qué bonito, qué bonito. 1 al cuadrado menos 0. ¿Entienden, no, chicos? ¿Ven o no? Entonces, cuando la razón la encontramos en la segunda fila, es una sucesión arimética de segundo grado. Entonces, cada uno de estos términos van a tener jóvenes forma de cuadrados. Si te piden el trigésimo término, a ver, pregunta, chicos, el trigésimo término, ¿qué término es? ¿De qué lugar? Trigésimo, trigésimo. ¿Qué lugar es? 30, muy bien. Lugar 30. Entonces, ya tenemos la ley de formación. Mira, 1 al cuadrado menos 0. Entonces, acá sería 30 al cuadrado menos el 0 es 1 menos que el anterior. El 1 es 1 menos que el anterior. El 2 es 1 menos que el anterior. Menos 29. Entonces, el trigésimo término, ¿cuánto sería, chicos? Termina en 1, definitivamente. 871, ¿no, chicos? Ya, muy bien. Jóvenes, ¿se entendió esta parte? Esta estrategia que hemos empleado en este problema. Cuando vean ustedes que la razón está en la segunda fila, entonces, cada uno de estos términos tiene forma de cuadrados. Entonces, una forma de poder sacarlo es como se dice, dándole forma de cuadrados. El 1, 1 al cuadrado menos 0. El 3, 2 al cuadrado menos 1. El 7, 3 al cuadrado menos 2. ¿Sí? Entonces, con fórmula. Está bien, no hay problema. La fórmula debe ser el último recurso en el curso de razonamiento matemático. En aritmética, claro que sí, pero hay que procurar, chicos, en lo posible... A ver, chicos, ¿qué opinan? Acá te piden el quinceavo ter... Gracias. 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 Intenten primero de manera inductiva. Gracias. 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 A ver, investiguemos, del 1 al 10, 9, del 10 al 28, 18, del 28, 55, 27, ¿no? Del 55 al 91, 36. Entonces, una progresión aritmética no es. Vamos a seguir así, porque si fuera una progresión aritmética, ya encontraríamos en esta primera fila una razón. Acá sería 9, acá sería 9, acá sería 9, ¿ok? Esta entonces es una sucesión de segundo orden, o segundo grado, también se le dice. Entonces, cada uno de estos números tienen forma de cuadrado, ¿no? Vamos a ver si se le puede dar forma de cuadrado rápidamente. Si no, ya utilizamos, hay un método para poder calcular el término enésimo, ¿no? Veamos. Vamos a ver. El 55 es el cuarto término, ¿no? Sería 4 al cuadrado, pero por 3 tendría que ser, por 3, para que se acerque un poco, puede ser, ¿no? 4 al cuadrado por 3, más 7 puede ser. Acá sería 5 al cuadrado por 4, se pasa, 100 ya, ¿no? 100. O por 3, 25, a ver, 75. Más 16. Acá sería 3 al cuadrado por 3, 27 más 1. No, no da. Ya, entonces, vamos a hacerlo ya empleando un método. Ya, a ver, chicos, comenzamos. Nos damos cuenta que esta sucesión es una sucesión de segundo grado. La voy a volver a poner, ¿ya? ¿Por qué? Porque la razón, hemos encontrado una razón, una diferencia común, en la segunda fila. Entonces, lo que tenemos acá es una sucesión de segundo orden. Sucesión de segundo orden. Y cuando tengamos una sucesión de segundo orden, su término enésimo es un polinomio de segundo orden. Su término enésimo es a por n cuadrado, más b por n, más c. A por n cuadrado, más b por n, más c. Entonces, su término enésimo tiene que ser, joven, es un polinomio de segundo grado. ¿Sí? Ahora, lo que nosotros tenemos que encontrar es el valor de a, b y c. A, b y c. ¿Sí? Ya. Hay un método para calcular el valor de los coeficientes a, b y c. Ya, comenzamos. En primer lugar, vamos a hacer una diferencia anterior. Vamos a calcular una diagonal anterior. Por ejemplo, acá, este es 9. ¿Sí? Y acá tendría que ser 0. 0 más 9, 9. Si seguimos calculando una diagonal anterior, acá tendría que ser 1. 1 más 0, 1. 0 más 9, 9. Ya. Luego que calculamos una diagonal anterior, vamos a comenzar, jóvenes, de abajo hacia arriba. Vamos a comenzar de abajo hacia arriba. Ya. Veamos. ¿Cómo se calcula el valor de a? El valor de a, del coeficiente a, que va en el término enésimo, es, comenzando de abajo hacia arriba, esta primera diferencia entre 2. O sea, el a vale, vale 9 medios. Esta primera diferencia, comenzando de abajo hacia arriba, entre 2. ¿Cómo se calcula el valor de b? Subimos una fila y tomamos esta diferencia, que en este caso es 0. ¿Ya? Pero le vamos a restar el a. Bueno, en este caso la diferencia es 0, pero le restamos el a. Entonces sería 0 menos 9 medios, porque el a vale 9 medios, menos 9 medios sería el b. ¿Y cómo calculamos el c? El c simplemente es esta, este número. El c simplemente es el 1. Ahora, reconstruimos el término enésimo. Ya, como ya sabemos los valores de a, b, c. a por n cuadrado, como a vale 9 medios, sería 9 medios por n cuadrado. b por n, pero b vale menos 9 medios por n. Y el c simplemente sería 1. Y este sería, chicos, el término enésimo de esta, de esta sucesión. Él me representa cualquier término de esta sucesión. Por ejemplo, si tú le das a n1, va a tener que salir justamente 1, que es el primer término de la sucesión. A ver, mentalmente, si n vale 1, se cancelan estos dos y queda 1. Cuando n vale 2, va a salir 10. Cuando n vale 3, va a salir 28. Pero como me piden el quinceavo término, entonces va a ser cuando n valga 15. Entonces, el quinceavo término sería cuando n valga 15. ¿Están de acuerdo? Así que vamos a reemplazar. Entonces, el término enésimo sería el que está acá, pero cuando n vale 15, hallemos el quinceavo término. 9 medios de quince al cuadrado menos 9 medios de quince más 1. Y ahí tendríamos ya la respuesta, el quinceavo término. ¿Está bien? ¿Cuánto vale, chicos, saber operando esto? ¿Quién me ayuda? 15 al cuadrado es 225 por 9 medios, que es 4.5, menos 15 por 4.5, más 1. 946 saldría, ¿no? Más 1, así es. Ya, 946. Clave besito. Entonces, el tema de sucesiones tiene su parte de psicotécnico, cuando simplemente tenemos que encontrar una ley de formación, como hemos estado haciendo en los primeros problemas, pero también vamos a tener una parte, vamos a tener, jóvenes, una parte en que sí vamos a tener que aplicar teoría, definitivamente. A ver, chicos, acá sí tenemos, me parece, sí, esta sí es una progresión aritmética, ¿sí? Acuérdense que esta es una progresión aritmética, porque acá sí aparece una razón constante. Acuérdense que cuando tengamos una progresión aritmética, ¿cómo se calculaba el término enésimo? Primer término más n-1 por la razón. Esa es la fórmula. A ver, chicos, operen acá nomás, porque esto está sencillo, ¿cuánto saldría el décimo término? Vamos, jóvenes, vamos, ahí está la fórmula ya. Vamos, operando, jóvenes. Gracias. Gracias. Claro, porque simplemente acá ya de frente tenemos una razón constante, ¿no? Muy bien, Ronaldo, muy bien, Almendra. Claro, ¿no? Claro, claro. Dedo, muy bien, no oí, ¿no? Claro, porque acá tenemos, mira, siete, once, quince, diecinueve. Entonces nos encontramos que acá directamente es una progresión aritmética. ¿Cómo reconoces una progresión aritmética? Cuando encontramos, en la primera fila nada más, encontramos ya una diferencia constante, llamada razón. Acá hay más cuatro, más cuatro, más cuatro. Encontramos una diferencia constante, llamada razón. ¿Sí? Acuérdense que también puede ser negativo. Como queremos, el término de lugar diez, es cuando la fórmula n vale diez. Sería primer término, que en este caso vale siete, más n menos uno, en este caso n vale diez, n menos uno sería nueve, por la razón que vale cuatro. ¿No? Treinta y seis más siete, cuarenta y tres, ¿no? Y es así de sencillo. Está bien aplicativo nada más. ¿Sí? Ya saben, cuando es una sucesión de segundo grado, esta razón constante se encuentra en la segunda fila recién. Y progresión aritmética en la primera, en la primera fila no más. Vamos a ver. Bueno, chicos, esto está solamente para que lo reemplacen al ojo. A ver, ¿qué marcan ahí? Hallar el término en décimo de cada secuencia. Yo creo que es una de las preguntas que a veces se hacen en los exámenes de admisión más fáciles, ¿verdad? Simplemente tienes que verificar cuál... Gracias. 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 ¿Cuál sería, chicos? La once. Sí. Claro, tienes que buscar el término en décimo. Por ejemplo, mira, a ver. De la primera sucesión tenemos uno entre dos. Dos quintos. Tres décimos. Cuatro diecisieteavos. ¿No? Y te están pidiendo su término en décimo. Acuérdate que el término en décimo es el representante. Ahora, cuando nosotros tengamos uno, dos, tres, cuatro, entonces su término en décimo de los numeradores va a ser n. Simplemente n. Ahora, aplicando un poco de inducción, este dos es uno al cuadrado más uno. El cinco es dos al cuadrado más uno. El diez tres al cuadrado más uno. El diecisiete cuatro al cuadrado más uno. Entonces, el término en décimo de los denominadores sería n al cuadrado más uno. ¿Captaron, muchachos? Ahora, si no quieres forzar tu raciocinio, simplemente va verificando cuál de las primeras fórmulas cumple, ¿no? Porque acuérdate que las primeras fórmulas es para la primera sucesión. ¿Sí? Ya. Dos. Tenemos un tercio. Tres quintos. Cinco séptimos. Y siete novenos. ¿Sí? Por ejemplo, mira. Acá también queremos el término en décimo. Veamos. Cuando ustedes tengan, jóvenes, la sucesión de los primeros números impares, uno, tres, cinco, siete, nueve, once, la sucesión de los primeros números impares, no se olviden que su término en décimo es dos n menos uno. Dos n menos uno representa un impar. ¿No? Entonces, cuando hablamos nosotros de números impares, esto sí es algo notable. ¿Cómo se representa un número impar? Dos n menos uno. Por ejemplo, cuando n vale uno. Uno por dos, dos, menos uno, uno, sale uno. Cuando n vale dos, dos por dos, cuatro, menos uno, tres. Cuando n vale tres, tres por dos, seis, menos uno, cinco. ¿Sí? Pero luego, acá en los numeradores, perdón, en los denominadores, bueno, tenemos una progresión aritmética que también tú puedes decir, a ver, profesor, ¿cómo sale este tres? Hay a dos por uno más uno. El cinco, dos por dos más uno. El siete, dos por tres más uno. El nueve, dos por cuatro más uno. Bien, recuerden que la inducción es, lo es todo en sucesiones y series. ¿Cuál es el término enésimo de los denominadores? Dos por n más uno. ¿Sí? Entonces ya con eso ya tienes el término enésimo de ambas sucesiones. ¿No? ¿Qué clave sería, chicos? Mirando ahí. Dedo, ¿no? Muy bien, Katia. Muy bien. ¿Está bien? Y si no hubiese querido hacer todo, todo este trabajo de estar encontrando la ley de formación de cada sucesión, jóvenes, si te viene un problema haciendo examen, la verdad, la verdad que es un regalo del señora. ¿Por qué? Porque ya simplemente vas a verificar cuál de las fórmulas cumple para ambas sucesiones. Bueno, cuando n vale uno, cuando n vale dos, vas a ver cuál de las fórmulas cumple. ¿Han entendido? Así que no dejes pasar la oportunidad de, por ejemplo, acá, de marcar correctamente. Por ejemplo, la doce, a ver, así al ojo, sin necesidad de estar haciendo todo el trabajo de él. ¿Cuál es la ley de formación para estas sucesiones? ¿Cuál es la ley de formación para estas sucesiones? ¿Cuál es la ley de formación para estas sucesiones? ¿Cuál es la ley de formación para estas sucesiones? ¿Cuál es la ley de formación para estas sucesiones? ¿Cuál es la ley de formación para estas sucesiones? ¿Cuál es la ley de formación para estas sucesiones? ¿Cuál es la ley de formación para estas sucesiones? ¿Cuál es la ley de formación para estas sucesiones? ¿Cuál es la ley de formación para estas sucesiones? ¿Cuál es la ley de formación para estas sucesiones? ¿Cuál es la ley de formación para estas sucesiones? Gracias. Gracias. La que cumple, ¿no, chicos? ¿Cumple con D o no? Cuando N vale 1. O sea, si por acá este, su compañero me dice, Ronaldo me dice, profe, la D, claro, simplemente tienes que verificar y te ahorras todo el trabajo de estar encontrando la ley de formación, ¿no? Mira, N al cuadrado, a ver, ¿sí? N al cuadrado más N más 4. Cuando N vale 1, tendría que salir 6, ahí está. Cuando N vale 2, 4 más 2, 6, 2 al cuadrado, 10, 2 al cuadrado, 4, y 6 más 4, 10, cumple. Listo, dedo, nada más. No tienes que estar calculando toda la ley de formación. ¿Están de acuerdo, chicos? Ya, a ver. Ah, acá sí, acá sí. ¿Por qué? Porque acá el problema, lo que te está pidiendo es, dada las siguientes sucesiones, hay hallar la diferencia entre sus términos enésimos. Acá sí, ¿no? Ya, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Mira, acá podemos hacerlo de dos formas. Escuchen, ¿ah? Una primera forma sería encontrar el término enésimo de la primera sucesión. Escuchen lo que voy a hacer, ¿ah? El término enésimo de la segunda y luego restar. Tendríamos que hacer ese trabajo. Hallar el término enésimo de la primera, de la segunda y luego restar. Pero una forma bien inteligente, como te piden la diferencia de sus términos enésimos, ya nosotros podríamos generar una nueva sucesión, pero ya haciendo la diferencia, Haciendo la diferencia, chicos, de los numeradores y denominadores. O sea, para evitar la fatiga de estar calculando uno por uno, podríamos nosotros hacer la diferencia entre los numeradores y denominadores. Por ejemplo, a ver, uno menos uno, cero. Dos menos dos sería cero, ¿no? Pero cero entre cero no podría ser. Entonces, no me conviene hacerlo así, creo. Ya, vamos a hacer entonces el término enésimo de la primera. ¿Ya, chicos? A ver, el término enésimo de la primera. Por ejemplo, el numerador, de todas maneras, tiene la forma de n cuadrado. Uno al cuadrado, dos al cuadrado, tres al cuadrado, cuatro al cuadrado. ¿Está bien, no? Ahora, el denominador arranca desde el dos. Dos, tres, cuatro, cinco. ¿Qué pasa si hubiera comenzado desde el uno? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces, su término enésimo hubiese sido n. Pero como está arrancando desde el dos, una posición más, entonces, su término enésimo debe ser n más uno. Cuando n vale uno, uno más uno, dos. Cuando n vale dos, dos más uno, tres. Ya, este es el término enésimo de la primera. Ahora, el término enésimo de la segunda. Ya, a ver. Los denominadores es la misma cosa que el anterior. n más uno. Y el numerador es uno, dos, tres, cuatro. Es n. Ya está. Ya está. Claro, muy bien, muy bien. Sería n entre n más uno. Muy bien. Pero ahora te piden la diferencia. Hagamos la diferencia. O sea, sería n cuadrado entre n más uno menos n entre n más uno. Al hacer la diferencia, como tienen igual denominador, ponemos el mismo denominador y restamos n cuadrado menos n. Ahora, si tú gustas, acá puedes factorizar el n en el numerador. Queda n por n menos uno. Y esa sería la respuesta porque recuerda que te están pidiendo la diferencia, ¿no? Entonces, la clave sería avión. ¿Todo bien, chicos? Vamos con el siguiente caso. Ajá. Ajá. Ya, a ver. ¿Qué dice acá este problema? Calcular el tercer término de tres cifras en la siguiente sucesión. Ya. Calcular el tercer término de tres cifras. Ya. Escuchen, chicos, lo que voy a hacer. No se olviden que primero tienen que investigar qué tipo de sucesión es. Ya. Acá tenemos, por ejemplo, el 3, el 6, el 11, el 18, y así sucesivamente. Primero, investiguemos qué tipo de sucesión es. Acá la diferencia es 3, eh, sí, la diferencia es 5, y acá la diferencia es 7. Acá la diferencia es 2, y acá la diferencia es 2 de nuevo. Entonces, esta es una sucesión de segundo grado, ¿sí? Ahora, antes de meternos a hacer la, el método, el método para resolver, para encontrar el término enésimo, lo primero que vamos a hacer, chicos, es por inducción. A ver, por inducción. Yo creo que por inducción sí se puede, a ver, ¿quién me dice cuál sería el término enésimo? Si la razón está en la segunda fila, cada uno de estos términos tiene forma de cuadrados. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Quién llega a eso? Por inducción nada más. ¿Alguien por ahí? ¿Alguien por ahí? ¿Alguien por ahí? Ah, muy bien. N al cuadrado más dos. Muy bien, Almendra. Muy bien, Ronaldo. Muy bien, muy bien. ¿Ya ven? Con pura inducción nada más. Por ejemplo, acá dicen, profe, mire, se dan cuenta que este es uno al cuadrado más dos, dos al cuadrado más dos, tres al cuadrado más dos, cuatro al cuadrado más dos. Perfecto. Entonces, su término enésimo de esta sucesión es N al cuadrado más dos. Y así nos evitamos estar haciendo el método que ya te enseñé, que es la diagonal y todo eso. ¿Está bien o no? Pero todavía no hemos terminado, no hemos terminado. Porque, ¿sabe lo que pasa? Me piden el tercer término de tres cifras. Bueno, podemos acá nosotros evaluar, probar. ¿Cuándo se genera, por ejemplo, el primer término de tres cifras? A ver, cuando N vale 20, estamos lejos, de tres cifras, ¿no? Ah, no, cuando N vale 20 ya es 402, está bien. de tercer término de tres cifras. Cuando N vale 10, cuando N vale 10 sale el primero. Cuando N vale 9, saldría 81, 81 más 2 sería cuánto? 83. Todavía no hay de tres cifras. Claro, cuando N vale 10, sale el primero, ¿no? 10 al cuadrado, 100 más 2, 102. Cuando N vale 11, 121 más 2, 123. Y cuando N vale 12, saldría el tercer término de tres cifras. 12 al cuadrado, 144 más 2, 146. Este sería el tercer término de tres cifras. Besito. Ya ven, ahí tienen una pregunta tipo examen de admisión para vía real y todo eso. ¿Están de acuerdo? ¿Están bien? Pero qué importante es saber estrategias, ¿no? Mientras que el otro taque se mete a hacerla, encontrar la diagonal anterior, buscar el término de enésimo, nosotros ya lo sacamos por inducción. ¿Entendieron? O sea, ese es lo importante, aprender estrategias. Bueno, acá sí ya tenemos un problema que dice así, un clásico, ¿no? He tomado la 19 para que hagamos un barrido de los problemas que más vienen en los exámenes, ¿ya? A ver, dice, halle usted el segundo término negativo de la siguiente sucesión. Investiguemos, ¿no? Investiguemos la sucesión. 284, 278, 272, 266, y así. Si nosotros investigamos, acá hay una diferencia de menos 6, acá hay una diferencia de 6, ¿no? Acá la diferencia sigue siendo menos 6, y acá la diferencia sigue siendo menos 6. ¿Está bien, no? Quiere decir que esta es una progresión aritmética decreciente, es una progresión aritmética decreciente. Pero acá hay un detalle, esta sí es una progresión aritmética de razón negativa, que va decreciendo. Pero chicos, yo no me voy a poner a restar de 6 en 6 hasta encontrar el segundo término negativo. Eso sería como se dice absurdo, pues dice, hay el segundo término negativo. ¿De que se va a volver negativo en algún momento? Claro que sí, pero ¿en qué número se volverá negativo? Entonces, cuando tengamos este tipo de preguntas, una pregunta así para vía real, es muy común, vamos a calcular el término enésimo. ¿Cómo se calculaba? Practiquemos, el primer término más n menos 1 por la razón. el término enésimo es igual, el primer término que en este caso es 284 más n menos 1 porque lo estamos haciendo de manera general, no queremos para cualquier término, por la razón, pero ten cuidado que acá es menos 6. Entonces, el término enésimo de esta sucesión es a operar se ha dicho, mucho cuidado con los signos. Acá sería menos 6 por menos 1 sería más 6. más 6 más 284 sería 290. Ya, menos 6 por menos, menos 6 por n sería menos 6 n. Entonces, lo que ustedes ven en pantalla, jóvenes, es el término enésimo de esta progresión. Por ejemplo, mira, cuando n vale 1, 290 menos 6 efectivamente sale 284. cuando n vale 2, 290 menos 2 se sale 278. Cumple. Pero nosotros queremos, chicos, el segundo término negativo. Entonces, vamos a buscar para qué valor de n se hace el primer negativo. ¿No? El primer negativo. por ejemplo, cuando es 30 sería 180, 290 menos 180 todavía nada. 40, este 240 todavía, 50, 50, cuando es 50 ya se hace negativo porque esto sería menos 300, con 49 me parece, a ver, vamos con 49, con fin, porque con 50 sí sale negativo ya, pero con 49 sería así, mira, 49 por 6, ajá, sale menos 294 más 290 sale menos 4, sale el primer negativo. ¿Sí? Ah, ya, pero me piden el segundo término negativo, cuando n vale 49 sale el primero. ¿Está bien, no? Cuando n vale 50 sale el segundo. Sería menos 300 más 290 sería menos 10. Entonces, el segundo negativo sería menos 10. ¿Entendieron, muchachos? Ok. Ok, ok. Un ratito. Gracias. Por ejemplo, acá hay otro problema que es conocido, vamos a ponerlo por acá, que obviamente es un clásico de examen de admisión, sobre todo de vía real, ¿no? Mira, mira lo que dice acá. ¿Está bien? Bien. Dice sí. Veamos. Dice, en una progresión aritmética, el séptimo término vale 40. Y el quinceavo término vale 53, 56. Hallar el vigésimo término. Es una pregunta clásica de vía real. Nosotros vamos a tener, chicos, una progresión aritmética. Apenas te mencione progresión aritmética, acuérdate del término enésimo. Primer término más n menos uno por la razón. Cada vez que tú escribas más, te vas a acordar. Ahora, el problema dice que en esta progresión aritmética, el término del lugar siete salió 40. Y el término del lugar quince salió 56. Y en base a eso te piden hallar el vigésimo término. Pero no te olvides que para calcular cualquier término de la progresión, necesitamos el primer término y la razón. Sí o sí, el primer término y la razón. Ahora, el séptimo término es cuando en la fórmula n vale siete. Pero el séptimo término salió 40. Y este es igual, según la fórmula, el primer término que desconozco, más n menos uno. Pero como n vale siete, acá sería seis, por la razón. Ya. El quinceavo término es cuando la fórmula n vale quince. Entonces, el quinceavo término sale 56. Pero esto se calcula como el primer término, más n menos uno, quince menos uno, catorce, por la razón. Y luego, cuando ya tengo estas dos ecuaciones, puedo restar, puedo sumar miembro a miembro. A ver, ¿qué pasa si yo resto de abajo hacia arriba? 56 menos 40 sale 16. Se cancela el primer término, acá sale ocho R. R pasa, el ocho pasa a dividir, R vale dos. Quiere decir que la razón vale dos. Y si la razón vale dos, ya podríamos hallar el primer término. Simplemente reemplazamos. A ver, si la razón vale dos, en la primera ecuación, dos por seis, doce, pasa a restar al cuarenta. Ahora, el primer término valdría veintiocho. Si el primer término vale veintiocho y la razón vale dos, ya puedo calcular el vigésimo término. Cuando n vale veinte. Y el vigésimo término sería el primer término, que es veintiocho, más n menos uno, que sería diecinueve, por la razón, que vale dos. Diecinueve, por dos, sería treinta y ocho. Y treinta y ocho más veintiocho, eso me da sesenta y seis. Entonces, prácticamente es un clásico de clásicos. Sesenta y seis. ¿Está bien, chicos? Entonces, cuando tengamos una progresión aritmética, apenas escuchen eso, acuérdense de la fórmula. Muy bien, jóvenes. Bueno, nos ha ganado el tiempo, jóvenes. Hemos dado una vista total a lo que es el tema de sucesiones, tanto como psicotécnico, como con teoría. Ya les estoy mandando la diapositiva, chicos, en PDF para que ustedes lo puedan revisar, ¿ya? Muchas gracias a todos, chicos. Muchas gracias, Alexander, a todos a los que han participado, ¿ya? Cuídense mucho y a seguir estudiando. Gracias.